Hola, ciudadanos del mundo. La inmensa alegría que representa para mí volver a un nuevo capítulo de Personajes OTH. Hoy tengo un personaje único. Con este personaje cerramos este ciclo en el Colegio Mayor Arcelor Real. Es un personaje que se ha destacado por muchos años por ser un líder dentro de la mancomunidad del Colegio Mayor Arcelor Real. Un gran escribidor o escritor. Un caballero. Un hombre serio que siempre se ha destacado durante tantos años en el CEMAC como ese líder que quiero que todos mis estudiantes sean. Nada más y nada menos que mi alumno promoción 22 del Colegio Mayor Arcelor Real y que tenga él el privilegio por ser quien es de presentarse de una manera muy especial. Bienvenido usted. Muchísimas gracias, rector. Mucho gusto. Mi nombre es Juan David Cortés Cárdenas. Estoy en el grado 11 del Colegio Mayor Arcelor Real. Es un gran honor para mí estar aquí en esta entrevista con usted, señor rector. Muchísimas gracias por la invitación y espero que les pase un buen rato charlando aquí. Claro y muy tranquilo porque usted se distingue por eso. Soy una persona, un gran líder que puede hablar en público sin ningún problema. ¿Quién es mi alumno líder? ¿Quién es usted como persona? Yo soy un estudiante muy orgulloso de estar en el colegio en el que estoy, el mejor colegio del mundo. Ser la promoción 50, algo súper emocionante. Soy una persona que es muy respetuosa, caballerosa y me encanta ser pulcro y ser muy bien presentado y estar bien, estar conversando y estar cómodo. Bueno, ¿dónde naciste? Yo nací aquí en Cali, aquí con mi familia, estar muy contento en el 7 de agosto de 2005. Bueno, un caleño, excelente, un color. El color, el rojo. El rojo, ¿por qué el rojo? El rojo para mí representa la pasión por las cosas, por querer hacerlas, por tener las ganas y harlo todo. ¿Un equipo de fútbol? Un equipo de fútbol, el Barcelona. ¿Y el Colombia? ¿El Colombia? Sí, el Deporteo Cali. Bueno, oiga bien. Un caleño que le gusta el rojo, yo creo que ese rojo está por el equipo de fútbol del Barça. Sí, señor, el Deporteo Cali también tiene color rojo. Tiene rojo, ¿no? Sí. Pero el Cali no tiene rojo, tiene verde. No, tiene verde, es correcto. Bueno, entonces, el rojo no tiene que ver nada con eso. No necesariamente el color tiene que definir el equipo al que yo soy hincha. Ya, ese rojo pasión está también dentro de tus sentimientos. Sí, señor. Wow. Cuénteme, esa parte. Pues, sobre todo el sentimiento es cuando yo, sobre todo, quiero algo de verdad hacerlo. Por ejemplo, cuando yo empecé a escribir mi libro. Ah, o sea, me adelante tanto. O sea, me adelante porque entonces va a ser una entrevista muy cortica y con usted quiero estar 60 minutos. Entonces, la pasión de escribir, la pasión de hacer las cosas bien, ordenado en la casa. Sí, señor, desde que me levanto hasta que me apuesto. ¿Seguro? Sí, señor. A ver, cuénteme eso. A ver, aquí, primera vez que tengo público por ser usted y estoy haciéndola en mi barrio de casa. Y tengo sus papás aquí y creo que ellos se están observando esta gran entrevista porque las otras personas no están nunca con público. Ustedes están dirigidos en eso. Bueno, entonces, ordenado. Sí, señor. Desde que me levanto, estoy un poco dormido, la verdad. Una despierta y duro. Hasta donde estoy, que tengo que hacer, ah, listo, tengo colegio. Yo una ordeno mi cama, la hizo mis cosas, desde la noche anterior ya tengo mi informe organizada y listo. Bravo, parece el rector que deja desde la noche anterior todo listo para que no le coja la tarde porque a las cuatro y media ya estoy despierto. Bueno, ¿y entonces? Cuatro y media. Cuatro y media. Entonces, tener tu ropa lista, tender la cama. Me encanta eso. Yo la atiendo también desde los cinco años. ¿Sí? Sí, desde los cinco años. Mi abuela fue la que me enseñó a organizarme mi cama. También mi escuela, claramente, pero último donde yo vi con mi abuela y ella fue la que me enseñó. Bueno, ya que estamos tocando ese aspecto. ¿Quiénes conforman tu familia? Principalmente mi madre y mi padre. Los quiero muchísimo. También la conforman mi mascota, que se llama princesa, es una perrita. ¡Qué bien! ¿Qué raza es? Ella es criolla. Es criollita. Ah, ya. Yo tengo visto sobre ti caballo. Esa también es criollito. ¿Y es adoptada o la compraste? No, adoptada. Qué lindo eso. Bueno, ¿quiénes más conforman tu familia? Hablaste de tu abuela. Sí, mi abuela. Mi abuela, mis abuelos que están en Bogotá. La que está aquí es mi abuela. Máscales, un saludo. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien por allá, estén pasando rico. Espero que estén muy cómodos, les mando un saludo. Espero verlos algún día pronto. Verlos de nuevo, pasarla bien. Pero mientras tanto que lo miren y que lo aplauden, por Dios. Y que le digan a todos los amigos, de ellos que te miren también, que miren a su nieto. Sí, entrevistado por el rector del colegio en un programa. Oye bien, 250.000 personas nos han visto. O sea que contigo sé que vamos a pasar mucho más esa meta. ¿Sí o no? Por supuesto, sin alguna duda. ¿Cuál es tu comida preferida? No es sencilla la elección. A ver, ¿cuál le gusta? Bueno, ¿cuál es que pueden ser las preferidas? Sancocho. ¿El sancocho de qué? ¿De gallina, o de carne, o de costilla, o el trifásico? Ese es el fracocho de gallina. ¿De gallina? Sí, señor. ¿Ese es el plato preferido? Es uno de mis fracos preferidos. ¿Cuáles otros hay? Preferidamente, es que... ¿Por qué sería? ¿Me cuente? Es que no, me sencilla la elección. Es que a mí me gusta en general muchísimo la comida. ¿De verdad? Sí, a mí me gusta mucho. O sea, yo para comer no tengo problema, la verdad. ¿Y cuál no le gusta? Eso ya es más sencillo. Es lo más alto, más sencillo. A mí, ¿qué no me gusta? A mí no me gusta, por ejemplo, lanzar a mora. No me digas. La que tiene es de mora. Exactamente, no sé por qué no le gusta. Yo decía que tiene la mala experiencia. Pero venga, pero le gusta el rojo. Sí, es que es como raro. O sea, yo... ¿Te pasó algo con lo pequeño? No sé, yo no sé si es que la primera vez que la probé, una mala impresión o... No lo sé. Bueno, la ensalada roja o amarilla, la de remolacha. La de remolacha. ¿Qué otro plato no te gusta? ¿Qué otro plato no me gusta? Me atrevería a decir que... Lo de espaguetis. No le creo. ¿De verdad? No, pero déjeme especificar. A ver, es que... Clarificle por qué. A la edad tuya a todos los muchachos les gustan los espaguetis. No, es que... Voy a explicarlo. A ver, cuénteme bien. A ver, a mí sí me gustan los espaguetis, pero es que hay un tipo de pasta. Hay un tipo de pasta que presta el perené, el... ¿Cómo se llama? El arca, corta, hay... Tornillitos. Exactamente, los tornillitos. Esos son los que no... No te puedo creer. Esos son los que no me gustan. No usan casi, o sea... Yo me los como y pues los disfruto, pero... Diría que lo que tú estás yo me guste. Wow, a mí me encanta con un atún. Ahorita me voy a ir a otra pregunta. Con el atún y su compañero es rico. ¿Rico, cierto? Sí, los espaguetis, sí. Hombre, te vas a hacer una pregunta. ¿Y cocina? Sí, señor. ¿Seguro? Aquí está su mamá. Que me diga desde allá, sí, sí, cocina. No, no, tú estás en la cámara, así que cocinas, ¿verdad? ¿Qué te gusta cocinar? A mí me gusta ayudar a mi mamá al desayuno, a ser apoyado al desayuno. Huevos con arroz o a veces huevos pericos. Ajá. Es una buena receta. Dame una receta cómo hacer los huevos pericos. A ver, mi mamá me enseñó, pues, nosotros agarramos la cacerobita, agarramos, tomamos los huevos y entonces encendemos la cacerobera, colocamos la mantequilla y lo pasamos así ahí, para darme unas vueltas. Cuando ya está derritiendo, entonces colocamos el huevo, abrimos. Sí. Muy didáctico. A ver, un huevo, me encanta eso. Sí. Sí. Es esto, luego prendió aquí, se abre. Sí, ¿y qué? De allí, no te voy a decir, pues, empieza con perfuminación, mientras yo me pongo a hacer el arroz u otras cosas. Venga, 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 venga. ¿Lo hace en olla eléctrica o no? Olla eléctrica. Pues, sí, el arroz, el arrocera. Sí, eso, en la olla que tenemos para hacer el arroz. ¿Esa arrocera? Sí, señor. Es fácil de hacer el arroz así. Si imaginas hacer el arroz, sí, sí. Sin la arrocera serías capaz. Pues. Es complicado. Sí. Es complicadito. ¿Sabe cuántas libros, oye, cuánto arroz hay que echarle por cada taza de agua? Por cada arroz, dos de agua. Sí sabe, miren. Usted sí sabe cocinar. Bueno. ¿Y qué más le echas a ese arroz? Porque su mamá está haciendo los huevos. ¿Y usted el arroz? Ah, yo pues, he hecho la taza de mi arroz, los de abajo, y así, empiezo a lavar, los lavo, los lavo. Y mi mamá me dice que una o dos veces que esté leche de agua, pase y ya, listo, ¿sabe? Pero a mí me gusta hacerlo tres veces o así, yo digo que queda mejor. ¿Más limpio? Sí, digo yo. Porque a mí me gusta que, pues, cuando vaya a hacer algo, hacer algo bien. Me gusta mi pulcro. Hay algún pulcro siempre, lo ha sido. Bueno. A mí me gusta hacerlo, es bien. Excelente, me gusta eso. A ver. ¿Por qué el amor a la lectura y a escribir? En un principio, a mí no me gustaba leer. A mí no me gustaba leer. Yo decía, bueno, podría irme a jugar, podría ir a salir con mis amigos, ¿sabes? ¿Por qué tengo que leer? O sea, si todo eso lo puedo ver en el colegio, así, yo decía eso. Ajá. Pero entonces, un profesor, se llamaba Anthony, antes era mi profesor de castellano. Sí, muy buen profesor. Él estaba dando un buen clase y nos pidió que de proyecto de grado ya vamos a tener que hacer un libro. Y decía, yo hacer un libro, no tenía muchas ganas. Cuando hice el libro, yo no decía que va anteagar y ya. Pero después, poco a poco, yo me di cuenta que quería colocarle cosas más bonitas, mejores palabras, darle un significado mayor. Y entonces yo dije, bueno, vamos a empezar a leer estos libros que mi papá me compran. Y ahí comencé y me enganché. Yo dije, bueno, me empecé a leer este libro, ta, ta, ta. Dejaba a un lado el computador, los juegos, la tablet. Y me empecé a gustar y poco a poco seguí y seguí y terminé mi libro. Y se lo entregué a Anthony, al profesor, y me dijo que estaba muy bueno y que si en verdad se lo aconduceré a usted. Sí, que fue excelente, excelente. Y así fue como empecé a darme cuenta que acá me gustaba la lectura, me gustaba escribir. Bueno, vamos. La lectura es esencial en el ser humano porque uno aprende mucho. ¿Qué tipo de lectura lee mi gran día en el libro? La verdad, leo un poco de todo, de todo, de todo. Si algo me gusta leer a mí es, por ejemplo, la historia. A mí me gusta leer la historia y también libros de filosofía. Porque, por ejemplo, en el tema de la filosofía, a mí me gusta mucho leer y ponerme a pensar. Yo digo, bueno, ¿por qué hice esto? ¿Por qué llevo a esta conclusión? Bueno, y entonces yo lo pienso, yo levanto mi cabeza y digo, bueno, puede ser por esto. Ah, pero claro, si lo dijo es porque tuvieron que parar a esta conclusión y así, así. Oye, bien, estamos rodados de historia. Sí, señor. Un caballero, tengo caballeros, tengo aquí unos cañones lindos. Nietzsche. ¿Las oídas? Lo he escuchado y he leído alguna frase suya, pero aún no le he leído como tal. Bueno. Pero lo tengo entre mi lista de dependientes. Buenísimo, lo leí. Me encanta la lectura. No me pregunté nunca cuántos libros ha leído al rector del colegio. Pero creo que sí son muchos. Y me encanta. Yo creo que parte de mi cultura es discutible en el que está. ¿Te gusta la historia? ¿La historia dónde? ¿En qué parte dónde está la referencia de esta historia? La verdad, yo concentro mi lectura en Europa, principalmente. Aunque también me gusta ir al continente asiático, leer su historia, su gente, sus costumbres. Y a veces hago como comparaciones y yo digo, bueno, esto se parece, nos ha sido mejor esto, lo otro. Pero principalmente digamos que a veces en una época en específico. Por ejemplo, la Revolución Francesa. Wow, interesante. O por ejemplo, las cruzadas. Carta. Me fascina también. Por ejemplo, también cuando la expansión de China, el Imperio Qing, cómo surgió y así. Y las culturas principalmente, cómo eran tan disciplinables los japoneses, como aún no hoy en día. Son disciplinables. Sí, señor. Y yo admiro mucho eso. Bueno, ¿leíste o has leído parte de la cultura turca? La verdad, no. ¿Perdad? Sí, porque yo me he enfocado, por ejemplo, en Francia, en Inglaterra. ¿Por qué en Francia? De pronto porque fue la cuna de la democracia. Bueno, fuera de Grecia, que pasó a Roma. De pronto, Francia, con ver a Juan Jacobo Rousseau. ¿Por esa parte puede ser? ¿O te gusta la época de ese imperio de los Luises? Yo diría que más por Jacobo Rousseau, pero también él le dio un poco de los Luises, de los Reyes. De los Reyes, ah. Pero sí, yo diría que más que todo de Francia, el arte y la época de la Revolución y cómo se expandieron. El arte piensa de pronto en un futuro muy cercano estar en el museo más hermoso que tiene París. Lo he visto por imágenes y pues algún día se me da la oportunidad. No, se le va a dar, se le va a dar. Yo quiero ir. O sea, es una opción que podría tener, voy a tener y quiero ir. Que vaya y digan, dentro de 15 años, hay un colombiano más importante que García Márquez. Está postulado a recibir el premio Nobel de Literatura. ¿Qué pasaría? ¿Cómo te sentirías que te nombre como Nobel de Literatura? Yo creo que no habrían palabras para describir. Mi alegría, mi impresión, estaría impactada. No tendría como palabras en el momento. No tendría palabras. No, yo creo que hubo momentos indescriptibles, hay que sentir. A ver, estás recibiendo el premio Nobel de la Academia y están tus padres, ¿cierto? Sí, señor. Tener dos personajes a quienes admiro que son ellos. ¿Crees tú que la noción de ellos cuál podría ser? Una felicidad más allá de lo que uno podría ver. O sea, ellos, yo he visto cuando ellos están muy contentos de verdad y ellos me lo hacen saber, me lo demuestran. Yo creo que es una felicidad muy, muy grande y un orgullo impresionante. ¿Llevarías a tu abuelita para que también estuviera atendida antes de eso? Si pudiera, sí. Mi abuela sufre de Alzheimer, entonces ella está en un hogar y no sabía si podría llegar a llegar acá. ¿Qué piensas de Alzheimer? Que la gente, que ya vivió tu experiencia propia. La verdad, es un estrés que a uno, unos tantos pasatiempos, tantos buenos momentos que uno no pasa y que esa persona tenga que pasar por ella y que poco a poco se le vayan los recuerdos. La verdad es desalentada. Es triste, ¿no? Pero bueno, al menos en el fondo, en el fondo, yo sigo pensando que hoy está, esa persona, ahí está mi abuela en el fondo y aún ella recuerda, por más de que se le hayan los recuerdos, por más de que caes, le cueste más recordarme y así, yo sé que muy en el fondo hay una chispa que a ella la devuelve. Yo creo que si tiene por televisión recibiendo un premio novela, se le quita la sangre, estoy seguro. Que la emoción está grande. Entonces, les dicen que cuando, por ejemplo, uno le recuerda a la gente que tiene Alzheimer, algo que de verdad les gustaba, o un sentimiento, o que por algún momento recuperan toda la memoria y la lucidez de una. Entonces, pues yo creo que, pues, en el momento cuando ella lo vea, probablemente ya, o sea, esté muy contenta y recuérdate. Y recuérdate. Diga, ese es mi nieto. Sí, es sin ninguna duda. Bueno. Es una felicidad. La carrera que tienes planeada, porque dentro de 15 días te graduas de bachiller, ¿qué tienes planeado continuar en tu campo profesional? Pienso apenas terminar el colegio, no tomarme el descanso ese inicial en el enero, no, estar directo. Sí, sí. Pienso que, pues, no estar todo de rato de vacaciones y yo quiero seguir aprendiendo. Y si algo tengo es sed de conocimiento. ¿Cuántos años tienes? 16 años. Con sed de conocimiento. Oigan bien, muchachos. Oigan bien. ¿Sabes qué me gusta la fecha de nacimiento tuyo? 7 de agosto. Sí, señor. Una fecha muy importante para Colombia. La batalla del puente de Boyacá. Ah, excelente. Oiga, importantísimo que le dio la libertad. Te voy a contar una historia. Tres días antes hubo una batalla muy importante en Charalá. La batalla del río Pienta. Esa fue realmente la que generó la independencia de Colombia. Bueno, ya iba diezmado el ejército foráneo, pero ya el ejército libertador había, murieron muchos charaleños, muchos, que tuvieron que pelear con machetes, con palos, pero, imagínate, ahí llegaron el 7 de agosto y nació usted. Increíble, qué buena fecha. Sí. Me fascina esa fecha. A mí también me encanta. Claro, te sufrías tu querer. Es tu nuevo año. Sí, pues, más que mi cumpleaños, porque a mí me gusta mi cumpleaños, o sea, cumpleaños, creo, no, 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 pero yo siempre me pregunté cuando, cuando yo cumpleaños, yo, más o menos cuando tenía nueve años, nueve, diez años, yo me decía, ¿por qué, por qué en mi cumpleaños es un día festivo? Por vos, que estaba en robo, imagínate, yo quisiera que el 26 de junio estuviera en robo, ah, excelente, y hay cierta patria, y esas banderas, ¿te imaginas? Sí, increíble, yo decía, bueno, ¿y por qué? Entonces yo me puse a investigar, y yo, ah, la batalla de Puente de Boyacá, ah, yo que sabe que el día que viene así fue el día de una batalla. Imagínate, ¿verdad? Pero excelente, güey. Estamos a pocos momentos, a pocas horas, de elegir por primera vuelta a un presidente de este país. Yo pienso que debe salir adelante el mejor candidato a ayudar a este país, ayudar a la gente, impulsarlo tanto económicamente como en el exterior, también internamente, para que no haya más regüentas y nada de eso, haya más seguridad. Yo pienso que Colombia tiene una gran decisión por tomar, y yo espero que se haga, se escoja bien, se haga bien, y con todo el respeto, con todas las de la ley, sin necesidad de cometer ningún acto vandálico ni nada. Hay que actuar con respeto, con serenidad, y sobre todo impulsar a esta gran Colombia que tiene un gran potencial, un gran potencial para el país. Muy excelente. Pero me quedo en el tintero, ¿qué piensas estudiar? Yo pienso estudiar, más que todo, estoy en el sector económico. Ingenierías he visto, pero la verdad no me llama mucho la atención. O sea, yo admiro mucho a la gente que estudia de ingenierías, pero la verdad, no sé, el tema de innovar, no me veo mucho en ese campo. Yo estoy pensando en administración de empresas o negocios internacionales. Si es posible, pues voy a estudiar ambas carreras, o incluso otra como economía, finanzas. Pero de ahí se puede innovar también. Sí, señor, es cierto. Pero más que todo, yo visto que en la ingeniería estoy mucho de crear cosas nuevas, de inventar, de esto y lo otro, creo algo totalmente nuevo. Y en la economía, pues a mí me gustan mucho los números. Soy gobernador de matemática, entonces me llamas el sector económico. ¿Qué tal? Entonces, premio Nobel de economía, premio Nobel de literatura. Ya llevamos dos premios Nobel, un solo colombiano. ¿Crees que sí podemos llegar a eso? Sí, sí, sí. Exacto. Me gusta eso. A ver, seguimos con la contienda política. ¿Qué crees que pueda pasar en el país para que podamos cambiar realmente la situación que vive con vos? ¿Qué crees que va a pasar realmente para que Colombia cambie? ¿Qué debe pasar? ¿Dónde debe haber un cambio esencial en la política colombiana? Pues a ver, yo sé que la gente de Colombia, nuestro querido país, es gente trabajadora, gente que lo da todo, gente que lo lucha. Yo pienso que realmente para un cambio no debería ser solamente en el tema de la política, solamente un par de candidatos. Yo creo que debería ser más de todos. Más que llevarlo a solamente un único líder, yo pienso que todos deberíamos ser líderes y llevar adelante, llevar adelante al país. Líderes de nuestro propio destino, nuestra propia vida. Sí, sí, señor. A ver, que ese líder nos indique o que nosotros nos sigamos o nosotros generar ideas para cambiar. Yo pienso que generar ideas para cambiar. O sea, cada uno tiene sus propias ideas, cada uno en su propio mundo. Entonces, lo que a mí se me ocurre, por ejemplo, usted tiene una idea diferente y puede ser hasta mejor, pues habría que debatirlo. Y yo pienso que, pues, o sea, siempre en eso siempre hay como un líder, alguien que destaca, alguien que lleva adelante esas ideas. Pero yo creo que, o sea, todos deber, o sea, yo no creo, yo sé que todos tenemos grandes ideas y hay que hacerlas dar a conocer. Sí, ¿será que en Colombia le dan la oportunidad a los jóvenes a que den esas ideas? No es fácil. No es fácil. No es fácil. ¿Por qué? No es fácil porque para destacar, de verdad, no solamente hay que hablar, hay que tomar acción. No necesariamente con revueltas o discusiones o así, no. Si algo caracteriza la diplomacia es el diálogo antes que las armas o el enfrentamiento. Yo pienso que sí, debería ser así. Pero, ¿tú crees que los jóvenes tienen la oportunidad en Colombia? Tú, por algo, hábete comentar por qué. Usted ha escuchado siempre a su director que habla de las flores de Estado, que precisamente llega mañana. Mañana, llega el 28 de mayo. ¿Crees tú que esas pruebas de Estado pueden cortar, cortar las alas a personas jóvenes como tú, que tienen sueños maliciosos? La verdad sí, sin ninguna duda. Sin ninguna duda porque, a ver, la prueba de Estado, el IPFES, como lo conocemos, más que todo es, o sea, para mí, más que una prueba de saber, o así, es como una prueba de lectura. Una prueba de, incluso, con todo respeto, a veces, con alguna trampa, con algún, alguna trampilla, algún juguete, algún juego ahí. Y no me parece correcto, no me parece, porque es que, digamos, si yo, por ejemplo, yo destaque más en las matemáticas, pero otro destaque más en el arte. Buenísimo, sí. No, no me parece correcto que todos tengamos que hacer, pues, una prueba, digamos, para... ¿Una prueba igual? Sí, una prueba, sí, igual, o sea, cada uno destaca lo suyo, no debería ser todos presentados en esa misma prueba, porque, aparte, esa prueba, a mucha gente, pues, en las universidades, uno le dan ciertos descuentos o así para entrar. Por ejemplo, la del Valle, la Universidad del Valle, pero a todo el mundo no le dan puntaje y, aparte, no tienen la economía en ese momento para salir adelante. Entonces, muchos estudiantes y con mucho potencial no logran salir adelante. A ver, esto acaba de decir eso. Tú mencionas el arte. ¿Cree que el arte es fundamental en la vida del ser? Sí, sí, señor. ¿Por qué? Porque, para mí, el arte es la representación de cada uno de los puntos de vista, tanto visibles, como sentimentales, como intocables. Es decir, cada uno, digamos, tiene su forma en el mundo, cada uno tiene su punto de perspectivas hacia muchísimas cosas. Por ejemplo, yo puedo ver este caballero y solamente ver su espada y decir, bueno, no me lleva la espada, yo digo la espada. Pero otro artista puede destacar, por ejemplo, el escudo que lleva aquí en el pecho y demostrarle una manera distinta o hacerle otro tipo de arte y decir, yo lo veo así. Y a mí me parece que se ve mejor así y se ve más hermoso así. Otra persona decir, yo destaco al hombre como tal, al hombre que está ahí empuñando esa espada y ese escudo. Excelente, desde muchos ángulos o perspectiva se puede ver el arte. Sí, señor. A mí me encanta el arte, me fascina el arte. Yo soy yo que es esencial. El arte puede ser la plástica, puede ser la música, ¿sí? Es decir, son situaciones que el ser humano debe vivir. ¿Qué tipo de música escuchas? La verdad, a diferencia de muchos jóvenes de hoy en día, a mí me gusta casi el tema de rapón y así. Yo creo que usted ha escuchado algunas de las canciones que, al menos para mí desde pequeño, yo aprendí que no, eso no debe ir a ser así. Son vulgares, no tiene sentido. Sí, exacto. Bueno, romántico. Sí. Sí, bueno. Un poco así. Sí, bueno, a ver, ¿qué escuchas cuando estás así romántico? De pronto música de la época mía, la que decían que hoy en día la llaman música de panchado. ¿Te gusta esa? ¿La música clásica? No, no. Que pongamos música de Oscar Gold, de música de la época mía, que es muy romántica, que tiene un mensaje. Pues, si ya veníamos a equipo de música. Sí. Y la clásica. La clásica también. Me encanta la clásica. Cuando yo la escucho, estoy tranquilo, pues, enfocaré a mis cosas y, digamos que, por un lado, no es que me, digamos, ya me desprecupe, así como que no hay que hacer nada más. No, sino que me tomo arreglado a las cosas y lo veo con más claridad. Y digo, bueno, esto tiene solución. ¿Un programa de televisión? Un programa de televisión, yo veo noticias. Noticias. Con mi papá mismo. No digamos qué noticias, ni qué noticias. ¿Vale? Noticias. ¿Nefis? ¿Televisión o radio? Me atrevería a decir que televisión. ¿Televisión? ¿Más televisión? Sí, pues, yo nunca he sido de ver demasiado Netflix. O sea, mis papás me lo compraron así porque yo quería ver unas series de las que todos mis amigos estaban hablando. Y yo decía, bueno, ¿esta serie qué o qué? ¿Dónde la veo? No, usted la ve en Netflix, que tienes que pagar en Netflix. Ah, bueno, entonces yo le dije a mi papá y yo empecé a verme, pero nunca he sido de estar tanto allí, todo el rato estando en Netflix. No, yo veo más que todo televisión. ¿No te hicieras? Sí, señor. Aunque, aunque, la radio no la descarto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mi papá tiene dos radios, yo una chiquitico, que mantiene escuchando, y tiene otro más grandecito que se lo regalaron. Pero, a mí, especialmente, el mayor detalle es el pequeño. Y un día, yo me preguntaba a mi papá, bueno, ¿qué tanto de escuchar a la radio o así? ¿Por qué tanto? Bueno, vamos a probar un día a ver cómo él hace. Y entonces, un día me quedé con el radio en la mano y lo estaba escuchando, lo dejaba de un lado. Y, pues, me gustó también, pero no tengo mi propio radio. Lo escuchaba esto de mi papá, pero lo que más veo yo es televisión. Claro. ¿Fue algo donde hicieras algún programa en especial? Se podría decir que... Ah, es un ver comedia. ¿Te gusta? Sí, a ver, reírme un cabello de mano. Claro, perfecto. Excelente. ¿Pero ves televisión nacional o televisión extranjera? Más que todo, nacional. 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 Bueno. Decías que eras romántico. ¿Has dedicado alguna canción a alguien? La verdad todavía no. No. ¿Y te han dedicado alguna canción? Tu papá, tu mamá, nunca te han dicho, esta canción te la dedico, hijo mío. No, nosotros más que dedicarnos canciones así, nosotros es dedicarnos palabras o darnos consejos o ayudarnos. Más que decir, te dedico esta canción y que la canción te diga te quiero mucho, ellos directamente me dicen, mi hijo, yo te quiero muchísimo. Que lindo, que se ha perdido eso, lastimosamente. Un mensaje para los papás. Un mensaje para los papás. Con base al que vies en tu hogar. Cada mañana que tengan, denle un abrazo a su hijo, a su hija, denle gracias por esa gran bendición que ustedes tienen, porque piensa el día de mañana, no pensando en mal, no pensando en mal, sino en lo que pueden destacar. Ese chiquito, ese niño, esa niña que en un momento ustedes decían, tengo que tener eso, tengo que tener el otro, en un momento llegan a ser grandes personajes, líderes, quieran muchísimo a su familia, quieran muchísimo a la gente que la acompaña día a día y que la pasen muy, pero muy bien cada momento, cada oportunidad que tengan. Y que quieran mucho la mascota. Ah, no, eso, ah, no, pero es que ahí lo estáis, lo estáis metiendo con la familia. También, estamos también con los papás que, que también, porque hay papás que... Ah, no, eso es cierto, no me ha pasado a mi familia, pero, pero sí es cierto. No, pero cuando yo hablo de la familia también incluye a la mascota, no, no, si usas... No la dejan conmigo, no, no. Me encanta eso, te felicito. Entonces me dicen que no has dedicado a ninguna canción, jamás. No señor. Bueno, una asignatura de colegio me dices que era matemática. Sí, ninguna. Tranquilo aquí, porque ya estás a dos semanas de salud. ¿Cuál no te gusta? Tranquilamente puedo decir que artística. Por Dios, pero si me estás hablando que quieres estar en el lugar que te gusta el arte, ¿qué ha pasado? No, o sea, a mí sí me gusta el arte. A mí sí me gusta el arte porque de chiquito a mí me gusta dibujar y pintar. No era el mejor, pero me gustaba. Pero, ¿qué es lo que sé? Digamos que no estoy convencido con la metodología que yo he llevado. No me gusta de todo porque digo, bueno, el arte, calificarlo como tal. Estamos de acuerdo, no se puede calificar el arte, se puede apreciar, valorar. Por eso es que dije desde un principio el ejemplo del caballero. Sí, claro. Cada uno es de un punto de vista porque es que calificarlo, digamos que la persona que va a calificarlo dice, no, a mí me gusta destacarlo por el casco, porque por la sudad. No digo que mi profesor o mi profesora sea así, no, pero hay... Pero seamos honestos, seamos honestos. Es uno de los cambios grandes que necesita Colombia la educación. Yo pienso que no podemos seguir valorando, calificando a un estudiante por lo que hace. A mí me parece terrible que en un colegio de Colombia se pueda reprobar un año por ética cuando la ética no se puede calificar eso. El arte tampoco. Dice que la religión, por Dios, ¿cómo pueden calificar la religión si cada uno tiene su propia credencia? Exactamente, señor. ¿Por qué debe ser así? No entiendo quién... No, en el alférez y en los ángeles y en el comercial. Vamos a cambiar. Tú escuchaste ya mi video de lo que es el cambio radical en el proceso pedagógico de nosotros. No va a haber eso nuevamente. Vamos a escoger las asignaturas, las que les guste a cada uno. Debe ser así. Para poderlos enfocar hacia una carrera profesional. ¿Qué es en Dios? Desde pequeño, a mí me he comentado sobre el tema de Dios, la Biblia, Jesús, María, José, todos ellos. Dios, pero la verdad, diría que sí, pero no voy a la iglesia. No voy a la iglesia. Dios está en todas partes. Exactamente. ¿Cómo es tu Dios? Dios, no exactamente como el de la vida. No, está muy de acuerdo. Dios, sino que yo lo veo como un ser divino, el cual en algún momento tomó forma de humano, ya que indiscutiblemente en la mitología, tanto griega como nórdica, o incluso vuelvo otra vez a la Biblia, cada uno le da una representación propia, por eso de alguna manera. Entonces, yo pienso que es un ser que en algún momento vino a la Tierra, o hizo representación mediante un humano o alguien muy poderoso, que implanta valores y grandes consejos. Es decir, yo pienso que hay un creador, obviamente, porque de alguna forma hay que explicarse cómo se creó todo, pero más que todo yo me enfoco, más que creer en un Dios, yo me enfoco en las enseñanzas que se pueden dar. Es decir, a mí mismo, por ejemplo, de chiquito nos mostraran algunos pequeños cortometrajes o películas, por eso de alguna manera, sobre episodios de la Biblia, donde, por ejemplo, María y José, cuando iban a tener a Jesús, cómo eran las representaciones que él hacía, una vez en un arbusto incendiándose, y así. Sí, pero más que yo enfocarme en eso, yo me enfocara en sus enseñanzas, en ser bondadoso, ayudar, respetar a todos los demás, la regla de oro, tratar a las personas como yo quisiera ser tratado. Entonces, yo me enfoco más en eso, más que en mi Dios. Pero entonces Dios debe ser muy bueno, yo pienso que no es un castigador. Mi Dios no castiga, ¿sabias? Mi Dios es perfecto, mi Dios. Yo pienso que conmigo ha sido más que generoso, benevolente. Creo que con vos también, el tuyo. Sí, sí, no digo que me ha castigado, yo no le diría. Más que todo yo digo que los errores que cometo son propias acciones mías. Más que yo decir, ay, ¿por qué Dios no me ayudó? Sino porque yo digo, no, eso es, no digo que sea algo no razonable, sino que yo digo, o sea, el que hizo la acción fui yo, el que cometió el error, fui yo, no Dios. Entonces, yo digo, ¿para qué? ¿Crees en alienígenas? Yo digo que, a ver, sí, la respuesta corta es sí. Sí. Sí, porque, o sea, nosotros estoy, o sea, al azar, al azar, por eso de alguna manera si vamos al tema cósmico, al tema del espacio, nosotros se puede decir que fuimos del azar, de tantos planetas, tantas estrellas, tantas posibilidades, hubo hoy aquí en la Tierra. Sí. Yo digo que, pues, a ver, tan grande que es el universo, la galaxia, todo eso, yo digo que va a haber más vida. No, no podemos, no creo que sea modo que estemos solo en el espacio. Ah, que no estamos, solo en el universo. Exactamente. Ya. ¿Por qué ser humano, crees tú que destruye un planeta tan bello? Nuestra nave espacial, ¿por qué crees tú que está pasando? Si voy al tema como tal sobre la humanidad, yo diría que muchos están cometiendo errores simplemente por tratar de destacar en un mundo que tarde o temprano no va a servir de nada porque vamos a morir, entonces vamos en algún momento irnos ya de este mundo. ¿Quién sabe si reencarnemos? ¿Quién sabe si seamos algo más? Sí, me adelanto porque quería preguntar sobre eso. Pero, sí. Pero si lo veo más como, yendo un poco más, no a lo negativo, sino como desde otro punto de vista, yo me atrevo a decir que a veces, no todos los humanos, pero la mayoría son una plaga. ¿Una plaga en qué sentido? Wow, palabra fuerte, oiga bien, palabra fuerte. ¿En qué sentido lo digo? Que no todo el mundo es malo, no digo que todo el mundo esté haciendo malas acciones, pero, principalmente, la gente que es buena en un principio, muchos de ellos no comparten, no se conocen en ese momento, conocen tristemente a la gente equivocada, gente que está errónea y deciden seguirlos, o confiar en ellos, y los corrompen, los dañan, entonces, cuando ya al fin, esas personas buenas se conocen, ya están corrompidos, están corruptos. Entonces, en una sola palabra, me vas a responder, ¿sí? Putin. Putin. Vitor. Bachelet. El presidente de Chile, de Naciones Unidas hasta ahora. Pobre. Lo largo. No tiene en cuenta. Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. Está pena. Biden. Un loco. Un loco. Trump. Trump. Otro loco Ya van dos locos Vamos a vernos por otro lado Que yo sé que va a ser más rápido Y a mí de Marín El Cabre Germán Estobar Gran Corazón Juan Carlos Vargas Comediante Sí, te vas a reír Me vas a reír bastante Sonia Ramírez Sonia Ramírez Sonia Ramírez La de inglés A mí me da clase de Floralba No, pero ya me acordé de Sonia Sonia Inteliente Floralba Floralba Ella le diría una y mil palabras más Comprensiva, amorosa Amorosa Jimis Abogal Jimis Abogal Profesional Haley Profesional Ya miré Te la conociste De primaria No, creo que hay una palabra Una sola puede ser Una sola Amorosa Colombia Colombia ¿Puedes decir dos palabras? Sí, claro Gran país Gran país ¿Qué le ocurre a esa Colombia? ¿Cómo lo voy a decir? La verdad Vale Volvemos a lo mismo Corrupción Podríamos decir Al preguntarte corrupción Podrías decir Colombia Lamentablemente sí Lamentablemente sí Podrías terminar Si te tocara irse del país Espero no seas ¿Qué país Te llamaría la atención para la vida? Si no iré a Colombia Me gustaría vivir En Alemania Bueno, tiene pita de Alemania Alemania Pero bueno ¿Por qué Alemania? A mí me dicen mucho Que yo parezco Alemania ¿Cómo que sí? Pues sí Alemania ¿Por qué? A pesar de su historia De su pasado Me parece gente Muy correcta Y muy decidida Trabajadora A morir Pero de la ceniza ¿No? Sí Ellos Para recuperarse Eso es milagro Parece milagro Seguro Como Japón Otro gran ejemplo Cómo reconstruyen las ciudades En pocos años ¿Y en qué parte de Alemania Te buscarían? ¿Escores alguna ciudad? ¿Sabes de alguna ciudad? Conozco Por ejemplo Por ejemplo Se llama A lo principal Perlín 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 Marlín Está Hamburgo Sí Que es un puerto Donde se hacen Grandes navieras Hay grandes astilleros Donde se genera Marcos de construcción Imagínese Esas serían Como principales ciudades Las que más he mirado La verdad Sí Las que más he mirado Y si pudiera decir Otro país Si me permite Quizás algo Suecia Wow Buenísimo Sí Buenísimo Sobre todo Sobre todo La manera Que los países del norte El sistema educativo ¿Se la hizo? ¿Se la leía? Claro Me conozco muy bien Pero conozco más De Finlandia Ah Sobre todo De Finlandia Sí Pero bueno No cabría en Colombia Porque la idiosincrasia Es muy diferente De la de nosotros Bueno Para decirlo de alguna manera Pero es que opción Es también Como origen vikingo A veces es un Viking Un vikingo Hay una serie Que llama así De hecho En Netflix Vikings Pues A mí me han dicho A mí me han dicho Desde que Yo demostré La primera vez Que me gustaba La historia Que fue una clase De sociales A mí me empezaron A decir Que bueno Usted parece alemán Tú tienes pinta De ser alemán No parecen de aquí A mí me lo decían mucho Después recientemente Venieron a decir Que no Usted va a ir Como en Canadá No decían así Usted va a ir Cada día Pero a mucho orgullo Caleye Ah Claro que sí Exacto ¿Qué mensaje Le enviamos A los jóvenes Del mundo? ¿Qué mensaje? Una palabra Una palabra Sin palabras Lea Leer A pesar de que A muchos Nos dé Pereza A muchos No nos guste O digamos Bueno ¿Para qué? La lectura Es de lo mejor Que puede hacer Una En sus tiempos Con todo respeto De ocio Sus tiempos libres Y también Una enseñanza Tiene que ver solo Hay grupos De lectura Y hay también Lo que llaman Podcast Que es como Otra forma De aprender O sea Si algo Me gustaría decir A los estudiantes O a todos ellos Es que Cada uno Tiene un gran potencial Cada uno Tiene su manera De destacar En este mundo Así ustedes Les digan Se parece Que no sirve De nada Se parece Un inútil O bueno Las palabras Cada uno Tiene su forma De destacar Cada uno Tiene su punto fuerte Por eso Yo digo que Como usted También lo ha dicho El sistema educativo Debería cambiar Total Eso ya Un amigo Me dice Que más de cinco Siglos así Llevamos realmente Desde Finales del siglo Dieciocho Todo el diecinueve Se manejo así El veinte Me tocó a mí Y el veintiuno Ustedes Pero veintiuno Ustedes Pues el veintiuno Más que todo Pues Si Hasta lo que yo buscaba Doscientos años Más o menos Iguals La misma Recalida Las mismas materias Que no sirve Para nada No es que no sirva Me atreve decir Que no es que no sirva No para todos sirve Exactamente No para todos Pero Vuelvemos al principio Calificar la ética Calificar la religión Inclusive la matemática Más que Como me dijo Como dijo Germán Como me dijo El profesor Germán Más que Las matemáticas Te hay que enseñarles Números Hacer un ángulo Y así Es Es trabajar El racionamiento lógico Sí señor Un cierto Racionamiento lógico Eso Eso es algo O sea Pero hay que ver las cosas A profundidad No necesariamente Una matemática Estrada numerosa Ya Creo que ha sido Una entrevista Fantástica Una entrevista Llena De grandes Enseñanzas Para mí Para mis maestros Fundamental Que tengamos en cuenta Lo que ha dicho Este gran libro Un caballero A carta cabal Un romántico Quien no ha dedicado Canciones Quien le gusta El sancocho De gallina Que no le gusta El espagueti Bueno Uno sí Pero los De tornillito No Que le gusta El color rojo Pero es del cáliz Que le gusta El arte Pero va a estudiar Economía Que le gustaría Vivir De pronto En un país Como Suecia Que le gustaría Lo creen Canadiense Alemán Yo le dije Vikingo Indiscutiblemente Una persona Polifacética ¿Cuál es el nombre Del libro Para terminar? De ese gran libro Que usted escribió Y que estás escribiendo Otro Cuénteme de esa parte Al final De ambos Mi primer libro Que escribí Que fue el proyecto De mi libro La rica no pica Buenísimo Maravilloso Me encantó Y segundo libro Aún me atrevo a decir Que es De momento Sigue en secreto Hasta que lo desveje Quiero que sea Una sorpresa No es una sorpresa Listo Cuando lo tenga Nos lo trae A un programa nuevo Y hablamos del libro Bueno Me encantaría Hacer hablar Así sea Mi ex alumno Pero su espíritu Ya no está En el alfero Ya para mi El alfero Es un segundo Terminar ya clases No Y en una semana Me pone triste Es que yo O sea Yo desde pequeño La primera vez que Hice este colegio Que fue una excursión Yo dije Yo quiero estudiar aquí Y yo se le hice A saber a mis papás Y yo dije Yo quiero estudiar aquí Me pareció Un hermoso colegio Como usted dice El mejor colegio De mi De verdad Porque está el gozo ¿Qué más? Bueno No solo por mí Sino por todos Los estudiantes Los profesores Coordinadores Personal de planta Personal administrativo Todos ellos Hacen grandes A ver Sé que conoces A las mismas colegio Mayor O negra Yo diría que ambos Los quiero por igual Ah, pues es fácil Sí, ambos Recuerdo que Antes la ven en el carro Mío Yo siempre les llevo chorizo Les llevo un salchichón Y se vuelven locos Quieren saltarse Donde están Para saludar A Luis Carlos Eso me llena De alegría En verdad Me siento feliz Cerrando El ciclo Del colegio De mayor Me siento orgulloso Cada invitado A mi programa Tiene un detalle Que se acuerde siempre De este momento Que espero sea inolvidable Que lo miren Muchas personas Que le digas A todas las personas Que te rodean Que lo miren Que lo miren En familia Que lo miren En grupo Porque tener un personaje Y el talante tuyo No todos los días Un rector Tiene el privilegio De entrevistar Espero que así sea Un detalle Que yo sé Que le va a gustar mucho Porque estoy muy Bien puesto Gracias Quiero que lo mires Puedes mostrarte Lo va Ya ¿Cómo se va a la cámara? Ya lo miren ¿Cómo se va a la cámara? Y eso es para después Del baño Y esa es una noción Oro puro Ya pues Y ese Esa es para después Del baño Esa no soy yo Te cuento Y esa noción Me encanta Pure gold Lo que es usted Oro puro Si algo quiero terminar El dedo es Este año Con broche de oro Perfecto Te cae Perfecto Ah Es la número uno O sea que es La número uno Para el número uno En verdad Ha sido un gran placer Un gran honor Un privilegio inmenso Para mí Como Luis Carlos Que no es de verdad Tener a un invitado Tan especial En mi hogar Y con un público Que nunca hemos tenido Que son los dos padres Su papá Y su mamá En verdad Que me siento Muy feliz De cerrar este ciclo Con broche de oro Gracias mil Los quiero con el alma Nos veremos En otra entrevista Nos prometió De que cuando termine el libro Nos va a llamar Y vamos a tener Una nueva entrevista Pero dedicada únicamente A la parte De su libro Lo mejor de lo mejor Los quiero mucho Luis Carlos Tenorio Herrera Presidente de la Fundación Mercedes Herrera Mora de Tenorio Mil gracias